Señores representantes de CERNAM, señores guías, cocineros, jefes de porteadores y otros amigos que se han unido a este día muy importante para nosotros. Como cada año, nosotros realizamos la campaña de plantación. Es una reciprocidad con la Pachamama, de lo cual vivimos nosotros. Cada planta a 3 metros de distancia. Profundidad 30 centímetros. Las plantas que vamos a plantar son Molle Paranguay. El señor está mostrándonos la geografía, la topografía del lugar. Ese es el lugar más o menos. Acá la mayoría son guías de turismo. No quiero experimentar cualquier tipo de problema hoy día. Molle Paranguay 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 See you next year everyone!